Y nada más. Así está el asunto. Único nuevo. Vámonos con la historia de Aurora Valle y Pati Chapoy. Ella, Aurora, le dio una entrevista a Inés Gómez... ¡Ay, no, Inés Gómez! ¡Ya quisiera! ¡Inés Moreno! ¡Dónde anda Inés Gómez! Y la Gómez Món está ahí encerrada, ya quisiera tener un canal ahorita y estar libre, ¿no? ¿Quién sabe usted encerrada? O sea, a lo mejor tiene un paraíso y estoy diciendo que está encerrada. Bueno, le dio la entrevista a Inés Moreno y entonces en esa entrevista, pues, que se volvió súper viral porque está muy buena, la verdad. Aurora Valle dijo cómo fue el proceso de su salida de ventaneando, de sí, 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 sí. Y cómo sí, 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 Pati Chapoy no la trató bien en los últimos tiempos, ¿no? O sea, le gritoneaba, la culpa... ¡Salud! La culpaba de todo. Si pasaba la mosca, pues entonces la culpa la tiene la Boris. Y así fue. Y así sucedió. Esa es la versión Aurora Valle. Ajá. La versión de gente que estuvo también alrededor se ha revelado a través de Esteban Macías y Ivón Chávez. Los dos trabajan ahorita en el Chismorreo con Fabián Lavalle. Y entonces ellos dos trabajaban en TV Azteca en ese tiempo. Ivón era la guionista del Ojo del Huracán y Esteban era el productor del nuevo programa que no le gustaba a Boris, ¿no? Famosos en jaque. Famosos en jaque. Boris dice que ella salió porque cuando le dicen que tienen que tomar un curso que era para reporteros y no para conductores ya consolidados, ella no estuvo de acuerdo porque además estamos hablando de que tenía que este estar en fin de semana y ella quería estar con su familia, ¿no? Entonces esa es la versión de Boris. Este ver Macías dice que no, que a Boris se le subió, que Boris ya se sentía la mamá de las gallinas y de todos, y que entonces ella dijo no, 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 yo no quiero andar ahí en un curso de nada, que verían estos reporteros principiantes, a mí eso me parece que me están bajando de nivel, ¿no? Y entonces no quiso. Según dice Esteban Macías, por eso surge el primer pleito con con Pati Chapoy y por eso las cosas, pero también porque fue una gota que derramó un vaso al momento de que este Aurora ya no quería salir a reportear. Aurora Valle ya no quería salir a entrevistar, según dice Esteban Macías, Aurora decía ya no, ya no quiere entrevistar y eso le enojaba a Pati Chapoy. Esta es la versión ahora que escuchamos de Esteban Macías e Ivonne Chávez. ¿Qué tal? Ok. Oye, que está temblando la Ciudad de México. ¿Ya pasó? ¿Cómo están? Ah, mira, con razón, vi que se desconectaron muchas personas. Yo creo que todos ellos eran de Ciudad de México. Sí. Se nos fueron 400 personas en menos de un minuto. Ah, que pase rápido ese temblor, dízaros. Ay, Dios. Sí, pues lo primero que se va es el internet, las líneas, las vías de comunicación. Sí, rapidito. Bueno, esperemos que estén todos bien. Los que vean el programa ya grabado, deseamos que no se hayan asustado tanto y que les haya ido. Y que estén bien. Sí, luego sobre todo que también a los alrededores, ¿no? O sea, la zona metropolitana. Ok. Mira, ya es tendencia en Twitter. Acabe de pasar rapidísimo. Ay, Dios mío. Qué complicado, ¿verdad? Ajá. No sé, a mí el otro día que me tembló 10 segundos. Aquí, ¿no? Sí, fue de 10 segundos y me asusté muchísimo. Fuerte sismo en Puebla, dice Carlos Martín Huerta, y se sintió en la Ciudad de México. Ok. Fernando, tu compositor, vive en Puebla, ¿no? Ay, sí, y mi amiga Mariana anda en Puebla. Guau, se sintió bastante fuerte, nos dicen. Sí, aquí me está diciendo un amigo también, que acaba de temblar. Mira, estaban las noticias en Fuerza Informativa Azteca y se ve cuando. Cuando está temblando. Ay, pues un abrazo a toda la gente de la Ciudad de México. Que estén todos bien. Que me extrañó muchísimo, ¿por qué tanto desconectado de repente? Dije, pues al contrario, nosotros siempre cerramos muy fuerte. Vamos, vamos para arriba. Y fue muy raro el bajón de repente y dije, ah, ¿qué pasó? Ajá, sí, 7.1. O sea, estaba checando el internet. A ver qué pasó. Sí, te lo juro. No, bueno, pues que estén todos bien, abrazo. Ahí les va el bolillo para el susto. Un pancito para el susto. Se sintió feo, dice Tere Álvarez. Te imagino, ¿eh? Se sintió horrible en Cuernavaca, dice Rocío. Ay, Dios. Bueno, el teacher muy ecuánime en el sismo. También estaba dando las noticias. En el este. En Imágenes. En Fórmula. Bueno. Híjole, pues un abrazo, un abrazo a todos los que en este momento. Que estén todos bien, que no, que no pase a mayores. Bueno, dice Joel, es que ahora si no pasa a los villanos, pasará a ser el abuelito. Buena Onda, refiriéndose a Colunga. Oye, fíjate que yo iba a ir hoy a la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Y que cancelé, que decidí que no, pero me hubiera tocado. Sí. Porque yo, este, iba a ir a querer ir al concepto de Yuri, que es mañana. Que es mañana. Pues fíjate. El demás, te hubieras llevado, bueno. Pasó un susto porque yo no estoy acostumbrado. No, no estás acostumbrado. Si los que están acostumbrados se asustan. Sí, el otro día aquí casi te mueres, ahora uno de veras. El Demasiado, Colunga debería ser Benito Juárez en un remake del Vuelo del Águila, Faldilludos, cumplo 15 años de luchador en maño, los quiero de chambelanes. ¡Qué padre! ¿Y eres rudo o eres de los buenos, mi Demasiado? Muchas felicidades. O técnico, ¿no? Rudo y técnico. Muchas felicidades. O exótico. También ahí están los exóticos, como el Casandro. Que viste que RBD, Cristian Chávez, le hizo un homenaje. ¿Sabes qué? Le anda haciendo homenajes a toda la comunidad gay. Pues se hizo su disfraz con la máscara del Demasiado, del Demasiado, del exótico Casandro. Ya salió con las guitarritas, ya le hizo homenaje a Vicente Fernández con su traje rosa. Bueno, pues vámonos a la siguiente transmisión, ¿te parece? Ya está. Forever en el maleficio. Yo esperaba un protagonista como Ramses Tornegro, que desde el inicio nos enganchó a esta versión de hombres llorando. Es que tienes razón, fíjate. Hombres llorando, es cierto. Es cierto, o sea, uno esperaba el villano más emblemático, más fuérrido de toda la vida. Así como dice Kalimba, el más violento. Sí, el más, porque es el maleficio. Es la novela emblemática del terror. Esta novela no se llama El amor entre llamas. Para empezar, bueno, pues si querían hacer una historia de amor, pues hagan otra, hagan amor real o un lado u otra, pero no conviertan El maleficio en una historia de amor. Al contrario, yo creo que El maleficio lo que esperabas es que fuera el villano más épico de la vida, de la existencia de Televisa. El maleficio en la vida, de la vida, de la vida, de la vida.